Tamaulipas es un estado al este de México fuertemente golpeado por la violencia ligada a los cárteles de las drogas. Tiene la infamia de ser la región con más desapariciones en el país. En Ciudad Victoria, capital estatal, Alma asegura que su hija trabajaba en la localidad de San Fernando cuando en agosto de 2010 no supo más de ella. Cree que un narcotraficante la tenía a la fuerza, incomunicada. Pues yo pienso que a lo mejor para eso, ¿verdad? Se las llevan algunos para traerlas trabajando, algo otros para tenerlas como pareja o no sé, no sé con qué fin se las lleve. La verdad que sí se siente uno con temor, sale uno a la calle pensando que sí, quién sabe si uno regresa a su casa, ¿verdad? Gladys, de 35 años, estaba orgullosa de ser policía estatal y amaba a los operativos. En mayo de 2014 salió a comer con una amiga y nunca regresó. Pues ella detuvo un delincuente. Entonces, pues pienso yo que haya sido venganza. En tanto, Cirila Maldonado lleva cuatro años y cuatro meses buscando a su hijo, José. Mientras trabajaba en su taller de soldadura, unos hombres llegaron en un auto y se lo llevaron. La familia pagó un rescate de 60 mil dólares, pero nunca apareció. Como pudimos, nosotros pedimos en muchas partes para poder solventar y que se lo iban a entregar. Y supuestamente pues entregó el dinero y no. Según el gobierno, 5 mil de las 26 mil desapariciones contabilizadas a nivel nacional ocurrieron en Tamaulipas. Para miembros del colectivo Familiares y Amigos de Desaparecidos, la cifra real es de 11 mil casos.